El libro de primera de Samuel capítulo 17 de ciclo 45 dice Y contestó David al filisteo Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos Es necesario que podamos entender en este día Que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestro conocimiento Que no es con nuestros certificados o diplomas o bachilleratos Que es en el nombre de Cristo Jesús No importa la situación que tú estés enfrentando en esta hora La puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús No es con tu espada, no es con tu lanza, no es con tu jabalina Es en el nombre del Dios Todopoderoso Por eso hoy sale a enfrentar tu gigante en el nombre del Todopoderoso Sale a enfrentar tu dificultad, sale a enfrentar tus temores Sale a enfrentar tus fracasos y va a alcanzar victoria No con tu espada, no con tus medicamentos, no con tus mejores doctores Sino en el nombre de Jesús No con tu espada, no con tu espada, no con tu espada